En este momento amigos nosotros llegamos a la contienda super esterar, lucha en relevos australianos a dos caídas de tres sin límite de tiempo, capitán de la tercia ruda, Black Warrior, capitán de la tercia técnica, Mr. Niebla. A la voz de no hay meseros les presentamos este banquetazo, banquete de lujo en la coliseo Dr. Alfonso Morales, Special Agent, Envia. Gracias, gracias, rudísimo, vamos a la computadora, ¿quiénes son? ¿cuántos son gusanos de seda? Pues es un relevo australiano tres contra tres y del bando de los rudos tenemos al satánico Rey Bucanero y Black Warrior, doctor. Y del lado de los técnicos tenemos nada menos de que a Mr. Niebla, Arturo Casco Hernández La Fiera y al tejano, el capitán del bando de los rudos es Black Warrior. Y el capitán del bando de los técnicos es Mr. Niebla, galeno especialista Alfonso Morales. Nunca había visto una lucha Magadán tan dispareja. ¿Por qué dispareja, doctor? Los rudos no levantan presión, Magadán. Los rudos siempre van a levantar presión aquí y en China, doctor. Serán hoy express, Magadán. Mira lo que pasó, Arturo Casco La Fiera le cometió una falta al referí, doctor. Qué falta, Magadán, qué falta. Se colgó de él, doctor. No seas así, Magadán, eso no es cierto. ¿Cómo que no, doctor Alfonso Morales? Arturo Casco La Fiera, aquí está. Black Warrior es su rival. Señoras y señores, aquí aparece, no rompas más mi pobre corazón, el sheriff. Así es, el único, señores y señores, el único. Cuando tenemos a este que es Arturo Casco La Fiera. Rodrigo Silva, no vas a salir con que vas a repetir esa escena. ¿Fue cierto, Gusano? Pues, doctor, lo que pasa es que aventaron a Arturo Casco La Fiera y Pompín estaba en el ángulo. No se fijó Pompín y se quiso quitar, pero La Fiera no tuvo nada de culpa en esta ocasión. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mientras tanto! Se quiso, lastimó, doctor. ¡Cálmate, cálmate, Leobardiño, de una Chimento Filio! Mira, mira de lo que es capaz Rodrigo Silva. Mira, eso es falta, doctor. ¡Eso fue manipulado, Magadán! Fue manipulado, doctor. ¿Quién está en cámaras de video, Rodrigo Silva? Te concedo razón de que los técnicos mexicanos conocen la tecnología de punta. Pero ahí, ahí, eh. Gustavo García y Víctor, par de malandrines. Víctor Sánchez, ¡ay! Que no se acabe la lucha porque voy a ir al camión, Magadán. Dispara, pistolero. Pues al zafarle la máscara, el referee Alfonso Ramírez Pompín y el referee El Güero Rangel han decretado que la primera caída es para los técnicos por descalificación. Al quitarle la máscara a Mister Niebla, galeno especialista Alfonso Morales. Gracias, Gusano de Seda, Llanes Corona. Y aquí los tiene Magadán Primera, que ya te digo. Son muy salsitas las rodas. ¿Y cuánto duró, Magadán? Duró muy poco, doctor. ¿Cuánto duró? Fue por descalificación. Fue una de malas. Gil Parra, ¿cuánto duró? Nada más para que te dujes, Magadán. Una de malas, doctor. Una de malas. Hasta los grandes les pasan estas tardes, Magadán. La verdad, amables amigos de Televisa, que aquí estamos arrancando. Segunda, segunda, caída. Y aquí se están llevando Arturo Casco, la fiera. Mientras tanto, tenemos a la realidad ruda. Rey Bucanero, Magadán. Artimaña del Montonero, dos contra uno. Los rudísimos de siete suelas. Ahora sí sacando toda la casta, todo el corazón. Lo demás fue un cáliz, doctor. ¿Qué es eso de cáliz, Gusano? Bueno, pues, doctor, era como, este... Una prueba, ¿no? Una prueba. Cuando empezaba uno a hacer algo, dice, vamos a hacer un cáliz, a ver si nos sale. Ay, si te digo, quiera, Gusano. Y luego, luego te vas a ayudarlo, Magadán. Ay, cáliz, manito. Cálmate, Magadán, cálmate. Y aquí tienen ustedes a este que Rey Bucanero. Está tratando de ir al relevo con Johnny Texas. Y no le permite, no le permite. Ahora sí. Ahora sí. Este es el relevo Pompini, Roberto El Güero, Rangel, el número uno. Para que aparezca. Este que es el sheriff del caballo dorado. El sheriff del caballo dorado está entrando. Vean nada más. Este es Rey Bucanero empuñando y golpeando. Dando en el objetivo, dando en el blanco. Entrada de niebla. Mr. Niebla, Dr. Alfonso Morales. Y aquí lo están sometiendo a este Rey Bucanero que está. Que no cree nadie. Esta es la revelación del 96 y realidad del 97. Qué ascenso vertiginoso estamos con este que es. Oye, oye, oye. Qué patada a la boca, Magadán. Una patada que desconcertó al rival. Le ganó la risa a Mr. Niebla. Vean nada más los rudos. Ahora sí. Así se hace, muchachos. Daniel López, el satánico. De su boca salen sapos y serpientes, doctor. Mientras tanto, aquí tienen ustedes al número uno de la República Mexicana. Daniel López, el satánico. Sometiendo a Mr. Niebla. Y no me digas aquí, Magadán, que esto es explícito. El lazo al cuello que prospera por parte del Rey Bucanero. Se les van las cabras a los rudísimos de siete suelas. Dispara, pistolero. Aquí deben de aprovechar los técnicos para poderse llevar esta lucha en dos caídas. Ya que en la primera la ganaron por descalificación. Y si se avivan, doctor Alfonso Morales, pueden llevarse esta lucha. Ahora, ¿a quién le vas, gusano de seda? Reguilete y camaradora. Enorme. ¿A quién le vas, Magadán? Le parten los accidentes. Aquí está tu socio. Rudísimos de siete suelas. ¿Es cierto, gusano? Soy neutral. Ah, en esta sí es neutral. Ligeramente cargado hacia los rudísimos. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Este es Arturo Casco, la fiera. Eso no se vale, doctor. Le está cortando la respiración. ¿Qué no se vale, qué no se vale? Ya ni te pregunto, gusano, porque hoy tu boleta que va a firmar Bertita Corona estará llena de taches, gusano. Pues, doctor Alfonso Morales, todos los rudos y todos los técnicos siempre han caído en algún problema del reglamento de la empresa mexicana de lucha libre. Y también el reglamento, como esta patada sensacional de Arturo Casco, la fiera de la comisión Leo Magadán. Aquí están los rudísimos de siete suelas. Arturo Casco, la fiera, patada al estilo artemarcialista. El satánico se resiente también con ese tacle. Los estetas están como guiados por las musas. Vuelta al mundo, la quebradora. Le parte en el occidente, doctor. En efecto, en efecto, ven nada más la prosa. La cuarteta, el río, la rima y el verso. Ven nada más como chanela. Este que es Mr. Niebla, la nueva figura del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero impresionante, esta que es la desbocadora. Un, dos, tres, pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, pasito pa' atrás. Los rudísimos de siete suelas gritan. Ricky. R con R. Ricky, cálmate Ricky. Pensé que se me había botado algún tornillo de la computadora, doctor. Esto con ciencia va a ganar. ¿Qué le dice ciencia, gusano? Pues ahora, aquí aprovechaba perfectamente el Rey Bucanero el desconcierto. Ya que Mr. Niebla quería ganar a todos los luchadores. Lo puso de esta manera cuando venía con la carrera. Le hace una desbocadora. Vean ustedes las manos de Mr. Niebla. Que se la llevaba a la parte occipital. Viene el conteo de tres. Y como Mr. Niebla es el capitán del bando de los técnicos. Estos se han parejado. Uno, dos, tres, pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, pasito pa' atrás. Esta es la Coliseo Perú 77, centro histórico, ciudad capital, distrito federal. ¿Desde dónde? La unidad número cuatro, Esmeralda, doctor. Está transmitida. Así es, comandada por el eficiente ingeniero Oscar Ruiz. Remito Saldívar, Mickey Rivas, todos bajo la producción y dirección de Rodrigo Silva. Golpe de taquete, golpe de marahita. Tercera, tercera, tercera caída a punto de la dos. Pues realmente, doctor Alfonso Morales, los técnicos pudieron haberse llevado en dos caídas. Pero se sobrecargó el luchador, que es Mr. Niebla, y perdió en tres segundos. Ahí está, Magatán. Ahí está. Black Warrior, a la escena. Cuidado, Black Warrior. Alcanzó a recomponer en el camino. Rasgó el aire esa enorme figura de este gladiador de la lucha libre profesional. Rey Bucanero ingresa. Se sale esa artimaña, doctor. En efecto, en efecto, la gente se le entrega a Mr. Niebla. Y va directamente sobre otro novato. Ahora sí, están en igualdad de circunstancias. Y ve cómo lo lleva Mr. Niebla. Se sale Bucanero rudo. Hombre contra hombre, hombro contra hombro. Aquí los tenemos. No tienen rana. Llega el satánico y le grita. Apare Sinones. Vamos a jugar, doctor. Apare Sinones, Magadona. Esta es lucha libre de hombres. Vamos rápidamente con el satánico Arturo Casco Lafiera, que está estrenando equipo gusano. Está estrenando equipo de este poblano, ya que la coalición iba a estrenar estos uniformes. Leo Magadán. Pégame como hombre, le dice. Y el satánico empuña. Vea nada más esa mirada pegajosa y sucia del satánico. Y le están pegando, le están dando el satánico. Se resintió, doctor. Este es el Hugo Sánchez de la lucha libre profesional. Vean la manera como está sometiendo Black Warrior en la escena. Gusano. Entra rápidamente a salvar a su compañero, ya que puede perder el satánico Leo Magadán. Así es, pistolero Yáñez. Yáñez corona pistolero a sus órdenes. Aquí está Arturo Casco Lafiera. Este hombre que es sumamente peligroso. Está jalando aire por la boca. La lucha ha sido Cancina. El sudor que Perla ya a su frente. Y la totalidad de su cuerpo. Viste la niebla. Logró dar en el objetivo y causar daño, doctor. Cálmate, cálmate, Juan José Arreola de la lucha libre. Cancina y Perla. ¡Qué bárbaro Magadán! Aquí tienen ustedes cómo está apareciendo. Johnny Texas, el sheriff del caballo dorado, que va a proyectar de esta manera. ¿De dónde es el caballo dorado? Caballo dorado me parece que es de Monterrey. Saludos a Monterrey, Nueva León. A Lupe, el de Bronco, que dicen que tiene el mejor gimnasio de la República. Lupe Esparza, el de Bronco, es cierto, doctor. Tiene muy buen gimnasio. Y aquí vemos esa acción, Leo Magadán. Aquí viene Arturo Casco Lafiera. Las botadas en cascada que nos salpicaron hasta el palco de transmisiones, doctor. Lamentablemente se equivocó Arturo Casco Lafiera. Aquí se está doliendo, Johnny Texas, de la mandíbula. Vamos rápidamente con Arturo Casco Lafiera. Salida de bandera sobre la tercera, espectacular. Va por él el número uno, Dani López. Dos contra uno, Orquimaya del Montonero. Vean nada más este tremendo azotón. El cuerpo quedó inmóvil, inerta, doctor. Vean nada más cómo. Mister Niebla haciendo gana de facultades. El tornillo, novedad, Magadán, novedad, gusano. Sí, doctor Alfonso Morales, un movimiento de giro de parte de Black Warrior, Leo Magadán. Dejen lo que tengan que hacer porque viene Ray Bucanero desde las alturas. Plancha que prospera. Lo dejan como estampilla, Niebla. Esto ha terminado, señoras y señores. Terminó tambor batiente. Ganaron los R con R. Rudazos, doctor. R con R, raqueteros, Magadán. R con R, rumberos, Magadán. Rápidas corren y ruedan las rápidas ruedas del ferrocarril, doctor. Ahora ya quitaron el ferrocarril de Cuernavaca. A ver dónde van a rodar, Magadán. ¿En dónde? Ganaron los rudísimos de siete suelas. Dispara, pistolero. Pues se combinaron perfectamente los rudos y así la gala de su sincronización y coordinación lastimaron fuertemente y rindieron al capitán del bando de los técnicos para llevarse esta victoria. Vámonos directamente a esta repetición donde Arturo Casco La Fiera venía con un movimiento de salida de bandera que aprovecha rápidamente el luchador con mucha experiencia, el satánico, para castigarlo y lastimarlo de esta momento con su compañero. Y le dejaban todo el tapiz a Rey Bucanero y a Mister Niebla que Mister Niebla pudo haberse llevado esta lucha en dos caídas, pero no fue así. Y aquí se entregaba de esta manera. Vean ustedes el movimiento. Venía un tope hacia atrás, lo prende de la cintura con este candado, hace un suplez y lastima fuertemente la parte del abdomen. Y luego este movimiento sensacional, un movimiento de patada artemancialista en giro, como dice el doctor Alfonso Morales, y correcto, un tornillo en movimiento para aplicarlo sobre la parte de la mandíbula. Y dejaban todo el movimiento para que viniera en plancha Rey Bucanero y ya lastimando fuertemente al capitán del bando de los técnicos, venía el conteo de tres puntos del reglamento y los rudos se llevaron esa victoria. Doctor Alfonso Morales. José Nudezada Llanes. Con esto nos vamos Leo Magadán. Que nadie se mueva porque han ganado los rudísimos de siete suelas. Fris, doctor Alfonso Morales. Mientras tanto, amables amigos, desde la capital de la República Mexicana, Televisa. La mejor lucha libre del mundo. ¡Aquí va, amigo! Mientras tanto, amables amigos de Televisa, aquí estamos llegando a lo que es la antología de la lucha manía. Estamos instalados en lo que es la segunda, segunda caída. Damiencito el guerrero es sometido cuando aparece Tritoncito. Y señores y señores, vean nada más esta maniobra que es espectacular para los rudos, rudos, rudísimos. Y esta es la imagen dilatada para que vean cómo este par de felones, este par de truanes estaban aplicando este castigo impresionante. Su atención, por favor, este es el castigo, lucha libre profesional. Vean nada más los movimientos. Rey Bucanero quería planear el suplex, no le salió tan bien como él quería. Nuevamente, después del flip-flat, vean el movimiento, la elasticidad de músculos para que lo cachara de esta manera y después lo lanzara aquí. Y ya estamos en lo que son los llaves y los castigos, el escenario extraordinario de la arena coliseo de la capital de la República Mexicana. Esto es para la historia, el maestro, el indio grande de Mezcara de la Asunción, el Pedro Infante de la lucha libre, era sometido por este que es el hijo del gladiador. Vamos, candado volado, ahí prepara al hombre que debutó en el 73 y vea usted cómo con esta palanca lo llevaba en este, lo sometía en el oeste y la coliseo fue el testigo de esta maniobra del hijo del gladiador que está que no cree en nadie. Esto es lo festivo, manteles largos, globos de todo, serpentinas, nada faltó, salida de bandera de Apolo Dantes, se le fueron las cabras al rudísimo de siete suelas, esta fue, esta fue la escena, la evolución que ustedes vieron en la Catedral de la Lucha Libre Profesional, nuevamente. Y esto es señoras y señores, la precisión, qué manera de jugarse la vida, aquí tenemos al mascarado de plata del santo, con un tope suicida por encima de la segunda y sometía al negro 4-40. Llegamos a la policía, pongan mucha atención, aquí están los rudísimos, Artimaña del Montonero, 3 contra 1, Steel, Apolo Dantes, levantaban la mano en todo lo alto nuevamente para que ustedes lo aprecien. Esta es la sincronización de los R con R rudazos, rudísimos de siete suelas, rudísimos de cinco estrellas, de esta manera, rubricada. Y ya estamos señoras y señores en el segmento de la antología, lo que es la palanca cuando aparece el ídolo, 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 super, super, super Porky. Una plancha impresionante, eso le tiró al trío de los malandrines de la Lucha Libre Profesional, Pepito Alvarado Nieves instalado en la idolatría, por eso es super Porky. Y la gente se le entregó como pocas veces. Llegamos a lo espectacular, lo emocionante, vean este es Mr. Águila, cuidado SOS porque este mortal hacia atrás merece la repetición instantánea, el cuadro por cuadro, vean nada más la elasticidad, la manera como este hombre se lanza y da en el objetivo. Gracias. 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 Gracias.